Parleyito por aquí, aquí está el video de la explicación que me están pidiendo hace unos días atrás Freddy Freeman y Juan Soto, ¿qué pasó ahí? Señores, Sean Nolling, el lanzador del equipo de los nacionales aquí, le trata de dar un pelotazo a Freddy Freeman De esta manera no se hace, señores Cerca del área de la cabeza, cuello, no, de esta manera está mal hecho Ellos querían darle un pelotazo a Freddy Freeman, que es el mejor jugador de Atlanta Se lo lograron dar aquí, recuerden, mejor porque Ronald Acuña no estaba jugando Pero, ¿por qué fue? Ya mismito les voy a explicar la situación del por qué fue No es que Juan Soto y Freddy Freeman tienen problemas, no, señores En este momento lógico, los árbitros en situaciones como esta Tienen la potestad de poder decidir si este lanzador le estaba tirando a propósito al bateador o no Y expulsarlo ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se ve claro Dos veces le tiró, una falló y la otra le dio Pues ya se sabe que él quería darle el pelotazo Señores, miren, Will Smith le dio este pelotazo la noche anterior a Juan Soto en la novena entrada Él es el cerrador, él ha tenido problemas sacando de a Juan Soto Desde que Juan Soto llegaron de liga Esto fue tirado, estaba ganando Atlanta por tres carreras en la novena Esto fue tirado, este es uno de los batazos que Juan Soto le ha dado a Will Smith en su carrera Pero este en particular, que fue en el 2020, a principio creo que fue No le gustó a Will Smith porque usted sabe que Juan Soto es caballo Y perrea, pero siempre ha perreado, desde que lleva a la nele ya está perreando Y pues Will Smith no le gusta que le den estas galletas Galletas pues son que le den Y se queden mirándolo o perreen No sé por qué, pero no le gusta Juan Soto pues sabe que le iban a dar posiblemente un pelotazo a Freddy Freeman El mismo Freddy Freeman sabe que le iban a dar un pelotazo a él Estoy seguro que lo que está hablando con Juan Soto Yo sé que me iban a dar Llega hasta el dirigente de Martínez, Freddy Freeman Porque es un caballete, es un caballete Así que se hacen las cosas Y estoy seguro que lo que le quiere decir es Mira, pero que no me tire para la cabeza Yo entiendo la situación, pero que no me puedes tirar para la cabeza ni el cuello Nada, al final de ese partido Dos entradas después, ya usted sabe Juan Soto para la calle Con otro pelotazo eso Descomunal Y usted sabe que Palillito siempre lo ha hecho desde que llegaron de liga Y lo seguiré diciendo Juan Soto, señores, es el mejor bateador en el béisbol de la grande liga